...por Soccer.com Los Hawks de Atlanta ya piensan en la táctica para enfrentar al líder de la división en el primer partido de la post-temporada. Así comienza la acción deportiva extra con Andrés Piñones. A pesar de la derrota sufrida anoche en Charlotte, los Hawks ya han clasificado a los play-off... ...donde en la primera ronda enfrentan a los campeones de la división del este, los Pacers de Indiana. El quinteto de Atlanta en el penúltimo juego de la temporada regular perdió 95-93 con los Vodcats... ...y mañana en el último partido visita el Milwaukee con la mira puesta en el mejor equipo de su división... ...en la que los Hawks ocuparon el octavo puesto, último cupo para la post-temporada. La fecha 15 en el fútbol mexicano dejó a un Atlanta descendido... ...aunque matemáticamente si gana los dos últimos juegos por una diferencia mayor a los 10 goles... ...y Puebla pierde por la misma diferencia, se podría salvar. Precisamente Los Poblanos es el único equipo que ya no sueña con meterse en la liguilla... ...ya que el 17, Veracruz aún podría llegar al octavo lugar que hoy ocupan las Chivas de Guadalajara. Toluca se unió a Cruz Azul como los únicos ya confirmados en la final... ...y Santos está muy cerca en el tercer lugar. América es cuarto seguido por Pumas, Pachuca, Tijuana y la Chivas de Guadalajara... ...completando los ocho equipos para la liguilla. Para el actual campeón León, la defensa de su título está casi terminada a cuatro puntos del octavo lugar. Con una derrota por cuatro goles a cero, debutaron los Silverbacks en Nueva York con el Cosmos... ...equipo que es el máximo favorito para ganar este primer torneo del año en la Liga Norteamericana de Fútbol... ...y que desde ya es el líder del torneo, seguido por Minnesota United que le gana dos a cero a los Escorpiones de San Antonio en su propio estadio. Doce goles se marcaron en los cinco partidos de esta primera jornada... ...donde Ford Lauderdale ganó de local dos a cero sobre el debutante Ottawa... ...mientras que Indiana empató a uno con Carolina Brighthawks y Tampa Bay por idéntico marcador con Edmonton. Memo Rojas ganó en el difícil circuito de Long Beach en la clase de prototipos en este auto número uno... ...en compañía de Scott Pruitt, consiguiendo así su segunda victoria de la temporada en el campeonato Tudor... ...que ha corrido tres válidas. El brasileño Christian Fittipaldi fue tercero y comanda el campeonato de pilotos, seguido por el mexicano Rojas. El colombiano Gustavo Yacamán llegó en el cuarto lugar en la carrera, ocupando el mismo puesto en el campeonato de pilotos. Mañana entre cinco a seis de la tarde y donde estaremos en vivo y en directo... ...será oficial, si sí o no, Atlanta tendrá un equipo para la MLS en los próximos años. En el acto que se desarrollará en un hotel al centro de la ciudad... ...estarán presentes el comisionado de la Major League Soccer, Dan Gerber, el propietario de los Falcons... ...que a su vez será el dueño de la nueva franquicia, Arthur Blank... ...y el legendario jugador de los Estados Unidos, Alexis Lalas... ...además de que han sido invitadas las máximas autoridades de la ciudad y algunos empresarios. Soy Andrés Quiñones, hasta aquí la acción deportiva extra. Gracias Andrés, y esa es precisamente nuestra pregunta para las redes sociales. Si mañana confirman un equipo profesional de fútbol para la MLS, usted lo apoyaría. Busque esta pregunta en nuestra página de Facebook, Univisión Atlanta, y déjenos conocer su opinión. Y a continuación les presentamos una entrevista exclusiva con el atleta de Kayakin Estad.